Ahí, sí, se ve de nuevo, perfecto. ¿Y cuándo aparecerás? Bienvenido a Taola, sí, los... Ah, vi los dos capítulos de los jueves. ¿Cómo pudiste verlos tú en Chile? Bueno, igualmente apareceré en la próxima puntada. Me encanta tu acento, no lo cambies. Saludos de Santiago. Ah, sí te veo. Saludos de Chile, sí se ve perfecto. Aquí vamos. Te dejo, Deníster. Voy rumbo a otra ciudad donde estudio. Cuidado de mucho y predicciones. Daniel Arambu... Uh, se me fue. Aramburo, creo. Ya, vine de nuevo, no más. Dení, me encanta cómo cantas. Un beso y abrazo desde Chile, Chile. Ahora sí, ha vuelto. Canta precioso. Se ve, canta precioso. Sí, te veo. Hola, ya te veo. Saludos de México. Adrián Lío. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, se escucha. Renato Vecto. 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 No sé cómo se dice. Gracias por el saludo. Mi nombre es Mared. Mared. ¿Así? ¿Cómo lo dije? Mándame un saludo hermoso a Sergio Gustavante. Chau, ragazza. ¿Cómo estás? Emisor enamorato de IT. Felipe Cruces. ¿Y hablas muy bien en italiano? Ahora sí ha vuelto. ¿El disco cantarás en español, en italiano o solo en español? Solo en español por el momento, aunque todas las canciones tienen la versión en italiano. O sea, que lo estamos grabando en español, aunque realmente estaba listo también en italiano. Y como saldrá después en Italia, ahí lo grabaremos en italiano solamente. O sea, saldrán como dos discos. Ahora ni me recuerda. Soy el que te fui a molestar en el hotel de Viña todos los días. Claro, Sergio. Me acuerdo de ti. Perfecto. ¿Cómo estás? Pero no me molestaste nunca. Tienes una voz maravillosa. Tú eres exquisita. Me encanta. Da gustazo escucharte. Gracias. Hermosa. Eres igual a tu voz. ¡Oh! ¡Qué lindo! Fuerame. ¿Quién eres tú? Te perdí. Bueno, no sé quién me lo escribió, pero gracias. No más es como se llamará tu disco. Mi disco se llamará Denis Faro, así como es mi nombre. Porque queremos darle como más impacto a la gente. Como que la gente se acuerde más de mi nombre y de quién soy. Chicos, me están escribiendo en tantos que me estoy perdiendo. Muchos besos, Denis. Una voz para enamorar de este Santiago. Gracias. ¿Habrá en futuro alguna gira por América del Sur? Ahí vamos. Eso es. Ahí vamos muy pronto. Ah, sí. Te quiero tanto. Por cierto, saludías a tu mami. Porque la adoré. Te saludé a ella también. Muchos besos, Denis. Una voz para enamorar de este Santiago. Guillermo Cofre. Muchas gracias. Ahí le voy a cantar de vuelta la canción. Chequé mucho. Me lo pidieron. Y porque no se va hasta dónde llegaron, la verdad. Así que, ahí vamos. Chicos, no piensen nunca en mis caritas. Porque soy la persona que hace más caritas en la vida. Chay. Piange el cielo, le mis mani, mi ronullo en la peña. El silencio me da mal, la finita jamé, la tristeza nunca ve, se fa espacio dentro de mí. Strappami il cuore e te lo do, rompimi tutto ciò che ho, così fragile, come di cristallo, però ti giuro finirà. La terra mi celeberà, come un grattacielo, come un grattacielo. Passa il tempo, mi risveglio, all'internativamente, non saprei più niente. Anche se qui rimarrò, le finestre sono rotte, ma io non mi arrenderò. Strappami il cuore e te lo do, rompimi tutto ciò che ho, così fragile, come di cristallo. La terra mi celeberà, come un grattacielo, come un grattacielo. Vai, 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 starò meglio si, lontano da te. Vai, 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 non tornare più, andrò correndo tra le nuvole. Strappami il cuore e te lo do, rompimi tutto ciò che ho, così fragile, come di cristallo. La terra mi celeberà, come un grattacielo, come un grattacielo. La terra mi celeberà, come un grattacielo. La terra mi celeberà, come un grattacielo, come un grattacielo. La terra mi celeberà, come un grattacielo, come un grattacielo, come un grattacielo, come un grattacielo. La terra mi celeberà, come un grattacielo, come un grattacielo, come un grattacielo, come un grattacielo, come un grattacielo. Canta fuiste tu. Ay, arretito la vamos a cantar, un grattacielo, pero es como que... Necesito del chico. Hola, canta genial, me encanta tu voz. Espérense que me voy en twitter porque acá si me llega más rápido. Con esa voz nos enamoras a todos. Hola, me encanta genial, te sigo desde el festival de Viña en el más bello que he visto. Mandame un saludo a Rengo Chile. Sergio, te mando muchos besos. No te preocupes, yo hablo español, lo estoy aprendiendo hace casi dos años. Perfecto, Cristina. Pero hablas muy bien. Seguro mejor que yo. Yo también quiero un beso, Fabricio. Tenis te juro que no dejaba de escuchar y cantar. Gracias a ti, me encantó. Qué bueno. O Capito, que te amo cuando he visto Twitter. Es como una sirena, Denise. Hipnótica, voz y bella. Ay, gracias. Oye, que hermosa voz. Cuando vienes a México, ya me enamoré de ti. Gracias. ¿Viví en cuero en Italia? Sí, Mariana, vivo en Italia. En este momento son a Roma. Saludos y besos desde Venezuela. Estás hermosísimo. Dios te me diga siempre. Ay, Venezuela. Es un país que no conocí nunca y me encantaría. Me encanta tu bella voz, tus sonrisas, tus ojos, que son fiel reflejo de tu alma. Juan Pablo Villagran. Gracias. Gracias. Chao, Denise. Te escribo de Anápolis. Te has visto en tutti due musico al patito. Ah, chao. Gracias. Esperemos divederci presto, ¿no, Anápolis? Hermosa la canción. Soy Luis. Mándame saludos. Ay, eso ya lo leí. Soy un desastre. Voy leyendo abajo arriba. ¿Dónde se ha ido? Era Roma. Saludos desde México. Estudiar para una prueba y escucharte no tiene precio. Muy dulce, Denise. José. Gracias. Qué bien cantas. En el Festival de Ñarmal limpiste lo mejor y muy bello. Gracias, Gonzalo. Oye, Denise, ¿cuándo venís a México? Qué hermosa voz, qué hermosa eres. Ven a México. ¡Estuve en México un año! No, pero volveré muy pronto. Mejor que tú, no sé. Tú lo hablas perfecto. Ah, gracias, Cristina. Igual me hace falta mucho para aprender. Yo no lo estudié nunca. Yo aprendí así, hablándolo. Denise, yo te sigo desde la academia. Guau, gracias. Y te amo. Eres muy bella. ¿Cuándo vendrás a Chile? Y finales de mayo. Escucha mi... Terry. Canchita. Leí chanchita. Canchita eres un rayito de luz. Saludos desde Guatemala. Ay, me encanta también Guatemala que no fui. Quiero conocer a todos los países de Latinoamérica. Tienes los días que estuve ahí contigo apoyándome en todo, lo tendré siempre en mi corazón. Y yo también. Estoy rayando la papa con... No entendi. Eh... Gracias a ti. Si te estás increíble. Y te manca la horita. Lo viste en Argentina. Ah. Me encantaste. Muy linda. Y una gran voz. Me voy a estudiar. Un beso enorme. Buen estudio. Tu manejo de idioma español es buenísimo. Gracias. Gracias. Hay que admitirlo. Te ves preciosa. Y que rico que compartas con tus seguidores. Me encanta. Estoy trabajando y me pierdo tu tweet. Campezote desde Argentina. Vuelve pronto. Te queremos. Chael. Chael. Gracias. Te mando un beso grande. Nosotros te extrañamos acá en Chile también. Yo también. Yo también. Italiano. ¿Italiano qué? Alala. Rayando la papa. Igual loco. Gracias. Mándame un saludo. Un beso en italiano. Por favor. Te mando un bacho. Y un saludo grande a Jorge Puga Breyes. Si. Me llamo Presto. ¿Cómo que en México? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que no supe de ti hasta viña del mar. Y estuve ahí. Un saludo grande a Jorge Puga Breyes. Unaño. Viviendo. Pero una. Me dio bola. No. Bueno. Mentira. Son cosas de la vida que pasan. ¿Qué postre te gusta? El pay. PIE de. Marmeleda. ¿Y quién es? Tenifaro. Y quién es? ácramex. Bienvenido igualmente. Mucho gusto. Yo soy Tenifaro. Mándame un saludo para que me crean, te adoro, de Enís, a sergio gustaría sergio Anita. Sergio Gustavante. Son tres, sé que te saludo Pero lo hago para la cuarta vez Te mando un beso grande ¿Cuál es tu color favorito? El azul